Estas fotos me llegaron a través de un amigo con contactos en la resistencia. Creo que todos sospechábamos. No todos sabíamos que atrocidades como esta podían estar ocurriendo. Pero la prueba es tan terrible que es casi... Surrealista. Aunque deberíamos estar agradecidos por estas pruebas, revelan a un enemigo que quiere deshumanizarnos. Pero tirar cadáveres americanos en una cuneta no acabará con nuestro desafío. Si el barro y la gravilla llenan esas bocas, nosotros hablaremos por ellas y contaremos sus historias. Mientras luchemos por su memoria, los muertos tendrán nombres. Esta tierra volverá a ser nuestra. Incluso ahora la resistencia planea ataques para vencer en una de las ciudades más importantes. Aquí la voz de la libertad que se despide. ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de San Amigo de los Gamer. Pues en esta ocasión vamos a tener lo que es esta misión que se llama Apertar y Ambiente. Espero les guste y les agradezco. Aquí ya vemos a los protagonistas que ella se está despidiendo. Es la protagonista de Rihanna. Rihanna es la que se está despidiendo de un policía que ha tomado... Que es el liderato de la resistencia del grupo. Está luchando en la ocupación de los norcoreanos que hicieron esta invasión en este videojuego. Pues en este ya saben que si ya vieron los videos anteriores se dieron cuenta que los norcoreanos han tomado ventaja armamentística y han derrotado al ejército norteamericano. Entonces todavía están en una invasión y ocupación y están adotrinando a la población americana. Entonces estos cuates se van a ocupar de ofrecer resistencia y poder recuperar al país de Estados Unidos. Entonces vamos a empezar con esta misión que es la tercera que subimos de este videojuego. Entonces en esta misión vemos a estos cuates que van en la furgoneta y van directamente a una base militar norcoreana. Están dispuestos a hacer... Tienen que ir a marcar unos camiones de combustible. Entonces vamos a ir ahí con ellos mismos. Nosotros, como los protagonistas que nosotros manejamos en este juego, se llama Robert Hooper. Ok. Bueno, vamos escuchando con la atención a todo lo que van diciendo aquí. Vamos a ir a ver. Ok. Ok, dice que voy a ser un francotirador. Perfecto. Con lo que me encanta voy a ser un francotirador. ¿Verdad? Pues vamos a ver. Vámonos. Entonces aquí tenemos a Rihanna y a este cuate es Connor. Bueno, Goliat es un automóvil automata o algo así como tipo dron terrestre. Ok. Entonces nosotros lo manejamos y nos encargamos de que... Bueno, está automatizado, ¿no? Entonces está programado para atacar a los norcoreanos. Ok. Bueno, aquí tenemos a vos los miembros de la resistencia y vamos a ir acompañándolos. Ok. Y vamos a ver que vamos a realizar en esta misión. Ok. Vamos a adentrarnos en esa base militar de los norcoreanos. Ok. Un dato curioso era de que el enemigo pensado para este videojuego eran los chinos. Para el último tiempo, lo que es el Kaos Studio, los que hicieron este videojuego, cambiaron por los norcoreanos, pero iban a ser los chinos. Ok. Atrás. Ok. Vamos a ir. Ok, compañero, vamos, vamos, Connor. Ok, bueno, va Connor y van los otros compañeros de la resistencia. Pero los protagonistas son Connor, Rihanna y este cuate de Robert Hooper. Y un norcoreano americano. Uno que nació en Estados Unidos, pero es de ascendencia norcoreana. Que está con nosotros, que es un tipo hacker. Que es el que diseñó los... Los... Goliat. Ok. Pues ya aquí vemos ahí a esta Rihanna que es bien canija, de volada. Se aventó un norcoreano, un vigilante de los norcoreanos. ¿Qué? ¿Qué? Y está ahí con Carmen, que con cautela. Entonces aquí, este, vamos a nosotros. Estar como de francotiradores. Donde vamos a ofrecer, este, un poco de ventaja a Connor. Que Connor ese que viene en el camión, viene en la furgoneta. Que va a adentrarse para hacer el atentado ahí con la base militar de los norcoreanos. Ok. Ah, es que aquí tienen los caminos de combustible que necesitamos para la resistencia. Entonces los vamos a... Ok, bueno, ya vamos ahí. Miren, ya están se enfrentando ahí los norcoreanos. Esperando que... Viendo con por qué se metió ese carro, lo están apuntando. Pero yo les digo que ahí, compañero, que también creo que este cuate es el norcoreano americano. Es este que está lanzando ese ataque bombardeo con fósforo blanco, con apunt. Miren que es un, es un, es un como arma de, que se pega al cuerpo y es como dicen, fósforo blanco. Entonces es un arma muy letal. Está prohibida en las guerras. Por su crueldad. Mata poco a poco a los enemigos. Ok, pero entonces acá nosotros les dispararemos a todos los que están funcionando. Miren, pero aquí va a ocurrir algo que nosotros no estábamos planeados. Ves que nuestro compañero va a dar uno de los tiros y estamos, estamos... Ay, con eso que nos puede aventar a nosotros, nos puede caer ese tipo de combustible o ese tipo de arma. Pero ahorita no sé, él nos va a avisar, ok, que deje a quitar al pendiente. Pero con eso ya creo que ya lo espoileé, espoileé, verdad. Pero bueno, que, que no, chiste, que va a pasar eso, ¿no? Entonces nosotros aquí todavía presentamos ahí, disparando a los estos cuates y esperando que este cuate de Conor no salga lesionado. Porque Conor están, ya vieron fallo, de ahí ya le fallo. Híjole, hay que tener cuidado. Hijo, viene hacia nosotros, correle. No manches, no, 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 no. Híjole, bueno, que, que error tan garrafal acaba de hacer nuestro amigo, nuestro amigo. Si ya sí que va a hacer tipo de enemigo, ¿para qué queremos enemigo, no? Pero bueno, es un error que, no, es un error humano, no más que nada. Es de lo que es la máquina, o de lo que es la encargada de lo que es en los cálculos de lanzamiento. Híjole, y le dije, joder, si lo aguas con Diana. Tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos ser alcanzados. Miren, miren, miren cómo se están quemando tu feo. Vaya, lo que da, si no, 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 no es un show. Miren, hijo de los híjole, oh, es Hooper. Pero ya veo que nuestro personaje, Hooper, lo están ellos llevando, porque con eso, con un helicóptero van a ir los, este, como este cuarto es piloto con decorado, o es un, tiene mucha experiencia en lo que es el piloto del híjole del híjole, un ex miembro de la asociación, entonces por eso nos vamos, porque a todos, miren, nosotros, necesitamos aire, porque ese combustible, esa combustible, lo que es este, ese fuego, se roba mucho con el oxígeno, entonces tenemos que tener que un espacio para poder respirar, esta cuarto ya viene casi ahogándose. Ok, dice que recoge aire por la organización. Si, ya no cree que haya sido un error, ya lo que, ya piensa que fue provocado intencionalmente ese disparo, pero no, Icaro me dice que no, que un error es como interno cualquiera. Y miren, aquí es donde vi que estaban los peores, pero también ya estamos siendo atacados por un helicóptero artillado de los norcoreanos, ok. Hijo, ya lo tumbaron, agárrate bien, que no, hoja, hoja, no, hoja, no, el harpe y Ron y Rihanna. Vaya, eh. Vaya, que contradicciones están, contratiempos están teniendo aquí nuestros personajes, ok. Pues vamos a ver, bien, ok, también, no, este cuate los va a rematar ahí, perfecto. Ese es el que, ese que está manejando ahorita el Goliath, es el que se encargó de los lanzamientos, ok. Y los ya no ven que Goliath es como un tipo de drone, pero de los buenos, ok. Bueno, perfecto, al menos nos salvo, miren, ya miren. Ok, vamos, qué buena onda con el que tenemos de nuestro lado ese, ese vehículo. Terrestrico ya les dieron en la torre de Goliath. Ah, es un fraco, es un RPG. Ay, adiós, eh. ¿Dónde hay más? Aguas. Aquí vamos a tener mucha resistencia. Ay, amén. No, este ya tenemos un ataque de todo un ejército, eh. Vaya, a ver si son un, estamos superados ese número, pero vamos a ver si podemos hacerle suerte a estos cranks. A ver, es un notoriano, ¿no? Que no son tránsitos, malvados. Han invadido a este país, bueno, se ha tocado. Bueno, ¿qué? ¿Cómo dicen? Bueno, no, es un show, ¿no? Pero bueno, el chiste es que están probando un toque de su propio... ¿Cómo anda? Bueno, no es que ellos sean invasores, ¿verdad? Pero son luchadores de las democracias del mundo mundial. Lo que merece es otro show. Pero el chiste que vamos a ir enfocando en otra onda. Pero no, bueno, aquí estamos en el pego, ¿ok? Bueno, ahí vamos a ir a ayudar a apoyar a Goliath, que lo están tratando de derrumbar. Ok, hay esos francotiradores que vamos de repente... O con esa arma electromagnética que hace que falle nuestro vehículo, amigo, ¿ok? Lo vamos a ver luego ahí. Tenemos más enemigos, vamos a golear. Ahí vienen más, aquí nos están rodeando, nos quieren franquear. Ahí está una granada, quítate, la venta y creo que me... ¡Cacho! ¡Au! Sí, híjole, todavía no te jodan. ¿Alguien me está disparando? ¿Quién? ¡Ay, malvado, eh! Es que te disparan por todos lados, o sea, que te irá a este, era... No, esa era... ¡Uy, Ana! Ya casi le disparábamos a la compañera, ¿ok? ¡Ay, vaya, vaya, vaya! ¡Ay, cuando va, este cuate está bien... Está bien combatido, vamos a robar, este, robar super, ¿ok? ¡Vámonos, bro! Ahí hay más otros malvados. Ok, hay que darle a ese malvado, ¿ok? ¿Otro malvadito, dónde está otro malvadito? En el otro, quítate, compañero, agárate, 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 agárate. Este cuate ya viera muerte, famoso Hooper. Tantos disparos. Rosones, se puede decir. ¡Ay, buen Hooper! ¡Vámonos, hijo, no! ¡Otro RPG! ¡Ah, ese es todo, eh! Buena, el disparo de Hooper, ¿eh? En el entrenamiento es malvado, Hooper. Y se nota que ha sido combatiente el ejército. ¡No, quítate, quítate, goliote! ¡Ay, por poco, eh! Mira, me hubiera cansado esa granada, ¿ok? ¡Ahí vienen más hijos de ahí, vienen más malvados, malvados, eh! ¡No puede ser! Pero luego, a ver. Ok, hay que tener cuidado. Creo que Goliath nos ayuda, a mí, este cuate nos ayuda a lo que es la lucha. Entonces nosotros le señalamos dónde tiene que disparar. Pero ahí vienen unos malvados. ¿Ya lo vieron? Ahí estaba uno, ahí estaba uno malvado. Y sabes si lo veo hasta aquí. ¡Ay, va! Ahí está, malvado, hijo de Sir King Floyd. Bueno, bueno, ahí lo sé que... Pero bueno, el video, ¿vieron? Hijo malvado. Otro no coreano. Otro famoso, el himno del mundo mundial. ¿No es cierto? Bueno, el himno de aquí, de este que es lo que es. Y me montó ahí, que respeto a todo. Pero bueno, aquí estamos ahí. Haciendo lo que es la simulación de esta guerra. Guerra videojuevil. De lo que es la consola de PlayStation de la séptima generación. Aquí PlayStation 3, no, Xbox, perdón. Xbox 360, vaya. De tanto jugar en tantas consola, ya no es alguno en qué consola que uno jugó. Pero bueno, aquí. Bueno, ya ven que anteriormente ya terminamos el juego de Call of Duty. Moderno Warfight 3. De esto sí estaba en el PlayStation 3. Pero ahorita vamos a estar jugando aquí en el Xbox, ¿ok? Aunque vaya, este juego, pues la verdad vale la pena jugarlo. Yo lo jugué, mucha gente no me gusta, pero a mí sí me encanta. La verdad que la jugabilidad que tiene me encanta. A ver si te das cuenta que es, pero a lo mejor porque tiene el mismo tipo, estilo de Call of Duty. A lo mejor por favor es que sea uno de mis favoritos. De aquí hay que, pero un balón, el helicóptero maldito, lo que hay en tomar la seguridad. Ok, no, vamos. No, no podemos perder la seguridad. Hay que apoyarlo, la seguridad. Hay que dirigir los misiles a ese helicóptero. Túmbalo, un poco bien. Oh, sí. Sí, 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 sí. Carga, 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 carga. Ahora tengo que cargar. Ay, te hagas mucho ese helicóptero. Imagínate. Ok. Ok, perfecto. Hemos tomado el helicóptero. Fíjate. Ah, se nos va a caer encima, caer encima del edificio. Qué bueno. Ok, hay que destruir otro. A ver, tienen más. Otros vienen más, eh. A ver, que están luchando contra un ejército completo de invasores, ok, que han invadido aquí el país. O sea, es que. A ver, hay pulsada Goliat. Goliat. Estudia ese canta de menes. Yo también entre un vehículo blindado. Hay que destruirlo. ¿Qué es eso? Es todo mi Goliat. Esto es todo mi Goliat. Llega allí, 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 allí. Perfecto. Vaya, que nos está ofreciendo un muy buen apoyo, este. Vehículo tipo dron, ok, guau. Así que luego me voy a caer aquí. Ah, soy tardiana, no te preocupes. Ah, no, tú eres con el Jumbo, no. Ahí está. Ay, malvado. Sí, aleví. Ahí, ahí, arriba. Ahí, tú eres con él, arriba. Ay, no, manches, no, 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 no. Ahí, ahí nos distále. Ahí está. Ese es todo, perfecto. Vaya, Robert Hooper, eres muy bueno, Robert Hooper. Ay, muerdi, espérale, ese es otro blindado. Ah, man. Pobre Goliat, eh. Pobre de nuestro vehículo de guerra, eh. Está súper, súper dañado. Pero a ver si lo podemos reparar. ¿Cómo se llama nuestro protagonista? Es el norcoreano que ese corte es el hacker. El que ha diseñado este tipo de vehículo. Bueno, no sé si lo diseñó, pero él es el que, es el genio que se encargó de dirigirlos, ok. Pero a ver, vamos a ir recuperando algunas armas. A ver qué arma está buena. Aquí, junto a la valla. ¿A qué vas? Pero hay que ver. Ahora tengo que ir a conseguir unos camiones de, bueno, señalizarlos. O mandar como un tipo de localizador. Para que después podamos robarlos. Recuperar combustible para resistencia, ok. A ver, a ver, aquí está buscando ahí. Luego. ¿Qué onda, eh? ¿Qué? ¿Sabían los riesgos? No, nadie merece morir así. No me has conseguido eso. Se lo robé a los coreanos. No iban a utilizar si se producía un levantamiento. Ah. Esa arma. No debería que haber sido así. Es que ella es más de, este... Como que sí, dice que no tenía que morir la gente de esa forma, de esa manera terrible. Les digo que esa arma es muy, es muy, este, cruel. Lo que hace que los enemigos mueran poco a poco. Por el, es mucho sufrimiento, ok. Ok, hijo de, este cuate a la que va, a la que va. Vámonos. Curale. Curale, compañeros. No, es que los tenemos que ganar. Eran muchos, que son bastantes, sí. Se ve cruel, pero es que son bastantes. Si no lo hacemos así, quedan ellos o nosotros, ok. Vámonos, Diana. Vas, color. Ay, qué pindijo. Creo que la mente era gran. Ay, híjole, voto. Ay, pero no manches, no, pide. Es que ellos también están lanzando granada. Ay, maldición. Ay, ya me dio, hijo. Ay, que acabo, que acabo de desayunar. Ay, yo finalmente acabo de dedicarme. Eso, pero estoy aquí listo. Creo que es un placer hacer estos gameplays, la verdad, eh. Disculpen, así que se emocionen ahí como niños chiquitos. Pero así, a pesar de que ya saben que lo que es la edad no te quita lo niño que llevo. Uno te va a hacer un placer. Es que es súper divertido. Bás que nada, te relaja bastante. Pues es el gusto de uno, ¿no? Jugar este tipo de velotecos. Y miren, la verdad, cómo se disfruta. ¿No? Que aquí tengo que ir a ver. Ay, no. No, quítate el color, no, bachate, no. Este cuate, pobre cuate, eh. No, es que digo que ya son muchos, eh. Son bastantes enemigos. Pues por más que queramos, este, ganado, pues no somos, tenemos tan superados el número. Son bastantes, eh. Ay, compañeros, uno, ya vea que ya tuvimos una estrategia. Uno se fue en medio, uno en la derecha, uno en la izquierda, ok. Vamos, compañeros. En la quisada de reunirnos, ok. Ah, bueno, ya cambiamos de posición, ok, va, es que, ah, es que ya, mira, bueno, síganme en mi posición, no, pues perfecto, Conor, tú no vas, tú no vas, tú crees que nos estás dirigiendo, eh. Ay, ay, es que ahí, qué pasó, bueno, qué chiste que seguimos, ok, va, Conor, ah, ya alcanzamos a Conor, vas, Conor. Ay, es que les digo que es una batalla increíble, eh. Una batalla súper, 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 ay, güey, súper batallada, súper, súper, súper califragilístico estirando, ay, güey, güey. A ver, bueno, el chiste es que está muy, muy disfrutada, ok, tenemos mucha, 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 mucha resistencia de los corrientes, nos están dando mucha batalla. Entonces, por más que nosotros pongamos corazón, ay, lo superan muchísimo, eh, no, pobre Conor, pobre Rihanna y pobre Hooper, estamos perdiendo demasiado, súper grande. Ok, amigos, pues les recomiendo este juego, pues muchos dicen que no, que no se recomendaría comprarlo, pues yo la verdad sí lo jugaría, yo lo jugaría como tres veces, entonces sí, va, y sí tiene rejugabilidad. Entonces va una y otra vez, la verdad que, ay, ay, malvado, eh. Hay que tener cuidado, ay, ya lanzaron el, bien, aquí vienen los, el apoyo, los refuerzos, malvadura, ah, así me va, que es perfecto. Jajaja, no los dejamos que, miren, no los dejamos que bajar, ah, que huele, que júperé, bueno, bueno, antes de que cayeran al suelo los, aquí viví yo. Que ahí vienen más, a cargar a los pasillos de aquí, ¿quién es? Vamos ahí, a más, con cuidado, a más, a más. Ay, ay, pobre, pobre, pobre de este cuate de Conor, eh, le salvamos el pellejo Conor. Y tú Rihanna, no manchicero, ¿qué hice? ¿Por qué se la ente? Quítate Conor, fue sin querer queriendo, ah, nos anticipamos, había uno malo. Que no crees que fue a propósito Conor. Ay, no manches, sí, había un camonero, no había sido producto, sabía que había algún enemigo ahí, hijo de su propio. No, no manches, no, 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 no. No, estos cuate nos están dando una súper batalla, no puedo creerlo, eh. No, no es tan fácil, eh. Ah, va, ahí. Vá, Rihanna. Hay que flanquearlos, que es todo. Ay, no, quítate. No, 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 no puede ser, eh. Es una batalla encarnizada, no nos dan chance, no nos dan tregua. Necesitamos tiempo, retenlas tanto como puedas. Ay, eso es todo, maldito. Aguanta, que pirata es que tiene que tener cuidado con esos, este, barriles de combustible, si no, explotamos junto con ellos, eh. Perfecto, ya, ahí. Ay, eso es todo, honor. Tú, Horv Hooper. No, quítate. Ah, vaya. Dije, la verdad es que rápido me cubrí. Bueno, no tuve tanta precaución. Podríamos haber hecho daño a Rihanna. Ay, Rihanna, no te pasó nada, vienes. Ay, estaba uno, ya vieron, como nos alcanzamos a ver. Ay, 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 ok, perfecto. Ahí están otros escondidos. Ah, eso amé, eh. Vaya, ok. Vamos, compañero. Ay, que tiene cuidado con esos, este, barriles de combustible. Ay, ya Dios, otro más, a ver, no hay otro. Hay que alejarnos de los barriles, si no, este, no pueden hacer daño, la misma onda está chida de su explosión. Vamos, todo lo rápido que podemos. No creo que aguantemos mucho más. Dadlo, muere en el intento, a menos que sea para un mino con estés. Ah, sí, este vino Hawk Connor, eh. Ah, es que el norcoreano, este norcoreano americano, está pidiendo apoyo. Dice, vamos, que no pueden resistir. Vamos a tomar, ah, vienen más, miren, hijo, agarró aquí el teco, un manche, son bastantes, miren. Ah, 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 hijo de Dios, hay que tener mucho cuidado, vean. Ah, ahí está, no puedo ver, Dios, vámonos Connor. Yo aquí los cubro. O sea, avance con confianza, yo aquí estoy listo para hacerles ahí, el juego de cobertura, ok, bueno, vámonos aquí luego. Ok, y aquí ya estamos en la azotea. Ok, y aquí ya podemos estar, esperada con un poco más de tranquilidad, creo. Todavía falta más, falta más batalla, ok. El garaje está al otro lado de esta puerta. Que buen arma que tengo, miren esa avestalladora. Ay, aparece Corrambo ahí con esa avestalladora, ¿verdad? Ok, bueno, vamos Connor. Dice que sí. Vamos, vamos, vamos. ¡Mierda, Connor, los camiones están en movimiento! ¡Ay, no, córrele Connor! ¡Es que nada puede ser fácil! ¡Mueve el culo, Jake! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Dice que marca los camiones y no lo marcamos. Tenemos que ir con lo más rápido que oto a mí. ¡Ah, sí! ¡Vuelve! Ya se fue el niño, los camiones, ya se fue maldición. Tengo que alcanzar al otro para poder, este, marcarlo. Si no hacemos esto, este logro de poderlo marcar. Se acaba, se acaba la misión. ¡No, córrele! ¡Vas, más, 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 hijo! Ya no me preocupa de que me disparen, tengo que marcarlo. Ayuda el muchacho. Es que corre uno, pero siento uno que no me alcanza. Entonces, así brincando, así, es que... ¡Ahí está! ¡Lo hemos marcado, sí! ¡Vámonos, sí! ¡Sí! 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 Lo hemos marcado, lo hemos marcado, vaya que lo hemos marcado aquí. Vamos y luego. Vamos, dice que vamos a regruparlo, pero no sin antes luchar con otros norcoreanos aquí. Deja que viene más malvado así. ¡Ay! Ah, mira que hay muchas cosas que puedes... Solo como los coleccionables, pero bueno, vamos a ver aquí, ya, muy rápido. Ya lo agarramos, ya no vimos que era, pero tienen unos mensajes que lo editamos y no quisimos salir aquí. Es mucho. ¡Show! Bueno, a ver. Bueno, lo importante es aquí poder la acción, ¿ok? Otra, no manches, pura batalla, ¿eh? ¿Cuándo no termina la acción? Ya pensaré en algo. ¡Vamos! Aguas. No manches, no. Esto da mala espina, ¿eh? Sí, ya fue, salían mal, ya vi, ya vi. ¡Ay, malvados, malvadillos, eh! ¡Malvadirijillos! ¡Ay, malvadirijillos! ¿Dónde están los malvadirijillos? ¿Dónde están los otros malvados? ¡Adiós, mens! ¡Otra vez, mens! ¡Adiós! ¡Un clavecito como Rambo, eh! ¡Vaya secuelas de acción que estamos teniendo aquí! Muchas escenas de acción, más bien dicho. Ok, hijo, vámonos, ok. Vamos a ver, vas, le llevo. ¿Qué hay? ¿Qué busco? Ah, estoy buscando armas ya, vejo. ¡Ah, sí! ¡Ay, sí, acá me mi arma, acá me la de Rambo! ¡Qué bonito de ese toque! ¡Ay, quítate, Diana! ¡Quién te viene disparando, eh! ¡Ay, ya ve! Bueno, ¡ay, quizás no está bonita, está chida! ¡Eso es todo! ¡Diana, no te arregles de un hit a través en el campo de tiro que tengo, eh! ¡Y no, es que te dispara, yo no, es mi culpa! ¡Ay, pues miren esos malvados! ¡Cuánta cadencia de disparos tienen esos malvados! ¡Tú, va! ¡Listo, perfecto! ¡Quítate! ¡Quítate, agachate, agachate! ¡Ay! ¡Ese es un Chocan! Las jornadas, ya no saben ni para dónde dirigirme, la vistía a la derecha, arriba, abajo, no sé. Es que bueno, yo sé que agachándote tiene más posibilidades de sobrevivir. Pero bueno. ¡Este lugar se viene abajo! ¡Ahí hay, ahí hay, ahí hay! ¡Ah, fuerza, Leony! ¡Ahí se estaba ahí, se quería esconder, pero le hemos logrado descubrir! ¡Vámonos, Diana! ¡AHí vienen más! ¡AHí vienen más! malvado, no puede ser quítate au au ay no manches pobre cuate nos la ayudamos para que no sucediera ah ya recopré mi arma no puede ser más, más, corre lesbiana se ha quedado atrás la compañera si viene o no viene hay que regresarme por ella yo te cargo rianamente para acá ah no hay virus ya que el 4 ya se se volvió a cargar a la barriada no está pesada ay córrele compañero donde están, ya ahora tenemos un poco de respiro aquí creo no, vaya que incendio está provocando vamos, vamos no esto está interminable vaya batalla batalla que merece la verdad comentarla eh pues ya creo que voy a hacer los los que son los gameplays así comentados ok, ahí aunque se aburran de mi suculenta voz ok jejeje, bueno que vaya a ver, bueno ahí tratamos de hacer un poco plácido ok, a ver le voy a ir ay que están viendo ahí lo que son los gravatos que estoy ok ok listo les vamos al common lock que es el punto de distraction ok que nos aguanten es el que no lo ven olvidar no lo ven olvidar malvados amigos vamos Rihanna vámonos párate Rihanna que es la principal que tienes que ir adelante me siento que la tienes a la mejor ok vámonos las levo ah ya Rihanna ya me escucho ah porque es que quieres que vaya adelante adelante dice no? ay ay se que es Goliath Goliath dispara Goliath ahí esta perfecto Goliath Goliath mira que tal eh Goliath es bien bueno ese un chicanelcito ese ese dron ay ay voy ayúdenme esperenme no me vayan a dejar eh ay ya me van a dejar los malvados no me dejen ayúdenme estira la mano no es como no es como no es como ayúdenme no es como brinca brinca oiga así es todo ok amigos como tal que tal les ha parecido esta misión eh te olvido mucha guay ay ese explosivo está cerca nos comentaron un explosivo cerca del camión eh aquí van las llantas yo creo pero como están montando no le ha pasado mucho vale ok ok amigos esto creo que se acaba así a punto de terminar espero que les haya que haber sido entretenido no olvides suscribirte darle like a partir del video no estamos viendo nuestra actuación amigos y espero que nos sigan acompañando en la coordinación de este game year 2 de esta misión que viene del próximo capítulo de home front para Xbox 360 nos estamos viendo acá chicos hasta la vista bye amigos adiós helicóptero helicóptero perdimos a mi 2 3 2 3 restaurant 6 Gracias.